Fuera de todo orden jurídico del Estado de Derecho, evidentemente se tomarán como partido y así nos lo han comentado, las decisiones jurídicas que correspondan para ir en contra de esta ilegal situación y como ello y de verdad como consecuencia de ello también hemos sido enterados que el partido tomará las acciones correspondientes contra quien desacatando las normas, violentando el Estado de Derecho y sobre todo desacatando también la instrucción muy puntual, muy precisa del partido, bueno tomaron y participaron de este proceso absolutamente ilegal, lo que llevará como consecuencia los procedimientos necesarios para llevar en su caso hasta la expulsión. De tus primeros paréntesis que sí votaron a favor de esta decisión, ¿tú no estuviste presente, diputada? No, por supuesto que no, tenemos una instrucción muy clara del presidente Marco Cortés y en su caso de nuestras dirigencias estatales de no validar estas reformas constitucionales absolutamente ilegales. Recordemos que el proceso electoral que ya concluyó, que incluso causó Estado respecto del cual ya se entregó incluso una constancia de mayoría al hoy gobernador electo, bueno es parte de un proceso constitucional ya concluido y violentarlo de esta forma pues realmente no tiene número. Marco Cortés dice que va a expulsar a los panistas que votaron el día de hoy, ¿estás de acuerdo? A mí me parece que hay que hacer muy claro el procedimiento para que puedan rendir cuentas, que se les respete su derecho a manifestarse en ese procedimiento, pero pues que se actúe con mano muy firme. ¿Hoy mismo se enteró de estos acuerdos? ¿Hoy mismo se enteró usted de estos acuerdos? Bueno, como les puedo yo comentar, es un tema que estaba en el ambiente, de ninguna manera lo estaría yo validando, al contrario voy a reforzar las acciones que como integrante de Acción Nacional también pueda hacer y lo más importante, insisto, es que había una clara instrucción de parte del partido, tanto de la dirigencia nacional como la estatal y en ese sentido, bueno, estaremos dándole el seguimiento correspondiente para que se actúe en consecuencia. ¿Algún recurso jurídico en contra de esa decisión? Por supuesto que sí, el partido ya estará tomando las decisiones pertinentes para ir en contra de esta ilegal reforma constitucional. ¿A quién le ofrecieron algo? De ninguna manera, y tengo que ser muy puntual y muy clara, ninguna persona se ha acercado conmigo y yo creo que lo principal es porque yo no daría pie a ella. ¿Cuál será la razón entonces que los panelistas votaran a favor? No conozco sus consideraciones, no conozco de ninguna manera su posicionamiento, solamente les puedo decir que bueno, es una decisión que cada uno de ellos tendrá que haber analizado lo suficiente en consecuencia, puesto que traerá una serie de acciones jurídicas por parte de Acción Nacional y que en su momento los dirigentes del partido ya lo manifestaron. Tenemos la manifestación de nuestro presidente Marco Cortés de iniciar los procedimientos no solamente en contra de esta ilegal reforma constitucional, sino también de quienes la votaron a favor. ¿Por qué no estuvo en la votación? Porque tenía una instrucción muy clara del partido de no convalidar esta decisión tan irregular. Falta la 18.